Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestro informativo, bienvenidos a nuestro canal, a nuestro portal de noticiasredmediterranea.net. Primero, hay incertidumbre en cuanto a los CRES, no solamente al nuestro, pero nosotros nos ocupamos del nuestro. Seguramente en otras comunidades se van a ocupar también del CRES. Hoy tuvimos una comunicación telefónica con la coordinadora del CRES, que justamente entraba a una reunión para poder definir cuándo empiezan los chicos. Hay muchos comentarios, comentarios, algunos con algún tipo de asidero, otros no. Lo concreto es de que hoy los alumnos no tienen clases. En las facultades ya están las fechas de exámenes, es más, chicos que están ya justamente abocados a ese tipo de tareas. El CRES no se sabe absolutamente nada. Ya a mí me hizo ruido, ya el año pasado habíamos hablado de este tema y a veces uno, bueno, tiene, a ver, una información y esa información la va tratando. Yo no sé si continuarán o no los CRES. Lo cierto es que hasta el día de hoy no están funcionando. El tema presupuestario es un presupuesto del año pasado, no es que es un nuevo presupuesto. ¿Entiendes? El presupuesto fue votado ya el año pasado y es para este año y así funcionan las instituciones. ¿De qué presupuesto me hablan? Lo que se tiene que hacer el presupuesto se tiene que ejecutar. Es un supuesto de algo que se va a ejecutar, pero ya está aprobado eso. Y a mí también me hace ruido, más allá de que ha habido un conjunto de personas que armaron el proyecto, incluso formaron parte de ese proyecto y tuvieron un trabajo efectivo en lo que fue un proyecto y se concretó en el CRES. A mí me hace ruido, le soy sincero, el nombramiento de Claudio Abraín en una instancia de la provincia. Porque el CRES, o sea, el ser coordinador te absorbe todo el tiempo, porque hay mucho trabajo. A mí me sonó medio raro, pero quizás sea esa suerte de susceptibilidad que uno tiene en tantas cosas que nos han pasado. Y ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Ojalá, y quiero estar equivocado. Ojalá continúe, ojalá se mantenga todo como está, ojalá el presupuesto se incremente, ojalá se abra mucho más CRES, ojalá se abra más carreras, porque lo que hay que apostar es en educación. Usted escuche a Claudio Abraín y saque sus propias conclusiones. Ojalá nos demuestren lo contrario. Ojalá muchos chicos que están impedidos hoy económicamente, más aún con las cosas que nos han pasado económicamente, puedan seguir sus estudios. Porque uno analiza cómo está compuesto esa cantidad, esa masa de alumnos que asisten a esa casa de estudios superiores, y uno se da cuenta que es gente que no puede. Que no puede pagarse un alquiler en Córdoba, que no puede pagarse la pensión. Y esto era una especie de salida, una suerte de democratizar la educación. Yo defiendo los CRES, y ojalá sigan con ese objetivo por el cual habían sido creados. Pero vamos a ver. Hoy hubo una manifestación, una radio abierta, le llama a la gente del gremio, y marcan presencia en otros lugares. Hubo cortes de ruta, medios cortes de ruta, manifestaciones. Y de esa manera los docentes están demostrando, y están haciendo conocer a la opinión pública su parecer en cuanto a esta relación económica que plantea el gobierno. O sea, la situación está, entre comillas, en stand-by, porque se ha dictado una conciliación obligatoria, hay que esperar esos 15 días para ver qué resuelve. Sadov, no, mañana va el paro. Y el tema es la continuidad de las clases, porque se viene un paro de 24 horas, se viene en el tema de las asambleas, se viene, pero bueno, hay que acatar esta conciliación obligatoria. Otro tema. Me gustaría sinceramente hacer una nota con el doctor Mauricio Lobo. Hay algunos ruidos que se generan en el ámbito local, y esto tiene que ver con la mirada de algunos abogados, con la mirada de la justicia, con nuestra mirada. Porque hasta hace 48 horas no hay ningún escrito presentado por parte del municipio en contra de Fachín, en contra de Luna, en contra de Tejero, en contra de gente que ha, de alguna manera, algunos han reconocido que han dañado seriamente, económicamente a la municipalidad. No hay. Y acá se plantea una cuestión, incluso hasta una crítica al doctor Mauricio Lobos, el supo fundamental, le hemos preguntado. Generalmente en la municipalidad hay un asesor letrado, hay un abogado. Hoy existen dos abogados. La otra abogada es la doctora Chávez. La explicación que dan es que hay mucho trabajo en la municipalidad. Hay que revisar contratos y hay que hacer una serie de cosas y quizá lo que dice el doctor Lobos sea cierto. O quizá hacer la explicación no alcance. Simplemente se plantea este otro tipo de cuestión. Para poder presentar un escrito en la justicia hay que laburar. Y este tema del resarcimiento económico que tanto se habla, está frenado, está frenado, está ahí. Porque aparentemente quien se va a hacer cargo de la causa, aparentemente va, es el doctor Frediani. Ya se habla de Frediani. Incluso yo le he preguntado, no, no hay nada. Sí, hay reunión. No te contestan ni. Y lo que se plantea es esta cuestión, ¿no? ¿De quién se va a hacer cargo de esos honorarios millonarios? Porque los abogados, ganes o pierda, los que ganan siempre son los abogados. Porque, bueno, su respectivo honorario está concretamente ya definido. Se hablan de montos bastante importantes, 3, 4 millones. Ahora, el tema es que hay que armar eso. Ahora, en un juicio te puedes salir en contra. No sé si los juicios saldrán en contra. Depende de la habilidad de los abogados y depende de cómo te preocupes y cómo armes. Hay gente que entiende que el doctor Lobo debe ser el iniciador de la causa, con la firma de él, para que el municipio, si es que recibe algún tipo de revés jurídico, ese remesón político, o mejor dicho, jurídico, rebote en el asesor letrado. O sea, que la municipalidad no tenga que pagarle nada. ¿Me explico? Pero es una cuestión que tienen que definirlo ellos. Y me gustaría que se clarifique esto. Porque son juicios, tanto en la cooperativa con la de la municipalidad, son juicios millonarios. ¿Cómo se arregla esto? Fíjese el de Sergio Núñez o de Fachin. Son cibras bastante importantes. Ahora, el tiro te puede salir por donde sea. Entonces, sería bueno que se explicite esto. Porque los que pagamos los platos rotos no son los funcionarios de turno. Somos nosotros todos los ciudadanos. En el caso de la municipalidad, todos los ciudadanos. No sé cómo irá en el caso de la cooperativa, no lo sé si habrá ya una suerte de apalabramiento con la doctora Gervasoni, no lo sé. Pero sería bueno que se vayan clarificando este tipo de cosas. Otro tema. En el Consejo de Administración hay mucho ruido. Consejo de Administración es la cooperativa. No sé si habrá muchas nueces o muchas cáscaras. Se debate el tema de gerente, qué hacer, amagues de renuncia. Y está bien que discutan. Me parece muy bien. Discutir por discutir, no. Discutir con fundamento. Y es hora de que la cooperativa empiece, empiece a generar proyectos que posibiliten salir de esta suerte de detenimiento. Está bueno eso. La gente está esperando. Más allá del tema del aumento que a nadie le cae bien. Pero hay que también ser honestos porque te suben otro tipo de cosas. Te subieron la carne y no fuiste al carnicero, al supermercado a hacerle lío. El polio subió 70%, la carne, la leche, todo ha subido. Entonces enojarse por el tema de la tarifa de luz, a mí personalmente no me parece. Si Archef dice y si se ha quitado los subsidios, ¿qué hay que hacer? Fundir a la cooperativa, no. Creo que hay que tener una decisión política al respecto. Hacerle entender a la gente qué es nuestra cooperativa. Fuente de trabajo, servicio. Yo soy un defensor de la cooperativa. Pero algo hay que hacer. Hoy hicimos un pequeño concurso, digamos en la radio, sobre el tema de las cosas de los deseos. La cantidad de llamados que recibimos, todos hablan del estado de las calles. De tierra y las de asfalto. Algo hay que hacer, tema de la basura, tema de la limpieza. Algo debemos hacer. Y digo debemos porque yo también me incluyo porque vivo en esta ciudad. Algo, algo está fallando, algo está mal. No sé si el secretario, no lo sé. Pero algo está mal, hay que analizar. Algo nos está pasando. Y lo que pide la gente, lo que está pidiendo es eso. Porque lo ven, o sea, viene un pariente y ve la ciudad y yo creo que hay que dar un giro de 180 grados. Me parece. Me parece. Y ayer también me observaron y dije, sí, hablé del tema de que es decisión del intendente. Le aclaro, no es una decisión mía ni nada por el estilo. Simplemente nosotros comentamos. Yo creo que, no sé si es tiempo, no sé cuándo es el tiempo. Pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Y en este hacer, justamente la gente evalúa una gestión. Gracias. Gracias.